sale todo listo amigos el recuerdo está la gran final a que la obtenemos al ramón al choco y al zurdo le van a jugar al inés y al bomba así es amigos en la final inés axel bombas contra el ramón al choco y el zurdo me recuerdo que el inés el inés va tirando y topando y aquellos van libres en la combina que se pase sin intención sigue la bola no te estoy diciendo que sobre el dinero parejo wey nos taparon vamos 4.000 y nos sobró 700 que les lo tuve a caratino sale pero cero empezando la carrera amigo sigue la bola no no es que va a estar buena la carrera porque el inés no es muy buen topador que digamos ya que él tiene también tiene buena la lo dio y y si partirando y topando de todo al libro y y esto no está pasando pero pero lo que me llevo sí él y ¡Sigue la bola! Es una bola el Ramón, eh. Gracias, compa Gabriel Maldonado. ¡Saluditos viejón! ¡Ánimo! ¡Cierro! Tienes 11 y 12, amigos, allá a la Feria de Chinitos y también la de la Trinidad. Se van a enlazar, hombre. ¡Buen saque! ¡No pasa la bola, amigos! ¡Si fue Raya del Ramón, 1-0! ¡Ay, maya! ¡Qué gallo es, Lico! ¡Qué gallo es, Lico! ¡Qué gallo es, Lico! ¡Madre! Están pillando el tiro del Inés, que está cochino. ¡Ven, Lico! ¡Qué gallo es! ¡Están pillando el tiro del Inés! ¡Qué guau es, Lico! ¡Está bien, Lico! ¡Está bien, Lico! Sigue la bola Muy pegada Le ganó el duelo El RG ahí al Ramón Amigos, una a una El del Cinto Gucci Buen tope amigos del Inés Y fue Raya del Inés Dos, una No se le regresó a él Cerquen la mano Así mira nomás Aprestando los dedos Porque si te pega la punta Te lo rojo Buen tope Sigue Sigue Sigue, ya le agarró el Choco Vamos a ver Fue en tope Está quemado el Inés Amigos Y fue Raya del Ramón Cuatro, dos Mira el Zurdo Ahora si quiere ir los otros 200 Y ya que me salió Y ya que me salió Y ya que me salió ¡Por lo que me salió! Y no es que me salió Y ella después con la ventaja Y no tiene costa Aplausos Y no es que me salió 4-2 amigos, arriba el Ramón Malas a malas Buen saque Sigue la bola Buen tope el Ramón Sigue la bola Sigue, sigue Ya le agarró el Choco Sigue, él agarró el Bombitas Tira el Bombas, mira, muy pasada la combina Sigue la bola Ay, 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 que buena pasada del zurdo Amigos, y fue raya 5-2 la careada, arriba el Ramón Bueno, tiene el venero, la yeler esa Madre Saludito Pa' Melisa del Bajío La Cachiu Chaulín, forma ¿Cómo va? 5-3 5-3 Arriba El Ramoncito Pegó en la bola Qué mal rumbo lleva mi dinero Pero Están matando todo Pa' aquel lado Ponte listo Ya cuando vayan 5 buenas A 3 buenas Ahí sí Tumor Arriba Arriba el Ramoncito 5-3 Arriba el Ramoncito Un saludo Para mi amigo Salvador Fría Hasta la Trinidad Agua Sabe Parte de su amigo El Compalaca Caray, no pasa la bola Amigos Ah, bueno Ah, bueno Lárrenos 5-4 Arriba el Ramon Un par de chivos Para tomar a punto Yo Cerva los micrófonos a Ramirito Qué mal rumbo Lleva mi dinero Pero Llamo mi chivito Claro Claro bebé 5-4 Arriba el Ramon Un saludo 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 El Manguero De Pedro Félix Qué buena bola Choco Tira al Inés Qué buen tope Cayó fuera Todo el tope Está para aquel lado Pero se lo está tentando Todo el ganchito Que tiene para aquel lado Fue el saludo Más gallo Que yo Un saludo Un saludo para el Negro Tiwi Un saludito para el Negro Tiwi Hasta el Marcol Del Manoy Que ayer se fue Porque andaba enfermo Andaba enfermo Le pegó COVID Pero para allá Andaba el viejón Saludo para el corredor Número uno Y para el corredor Número uno De todo el estado Sinaloa Está quemado El pulpo Está quemado Ramón Solamente el 10% Solamente cobra el 10% Tú Ramíritu Anuncia la callada Espérame 5-5 Oye, oye Que se los jueves Pareja Vamos Sino versus Inés ¿Por qué? Porque el Laca Saca el Bombas Qué buen saque Yo le digo a Ramiritu El Bombas se resbaló Con una cáscara de plátano Chávez se resbaló Con una cáscara de plátano No, no, no No, no, no It's not working Now maybe it's the chemistry It's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything You can mold shape Find almost anything All it takes is some time And some clarity To find your identity It's mind over everything ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice? ¡Qué buen rumbo! ¿Por qué tienes que preguntar eso? ¡Sigue la bola! ¡Vamos a ver! ¡Buena comina! ¡Buen tope! ¡Sigue la bola! ¿Quién la tira? ¿Quién la tira? La tira el RG ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Miren la tentó el zurdo, amigos! ¡Pero nada que hacer! ¡Y está traída la bola, amigos! ¡Y fue raya del Inés! ¿Cómo vamos, secretario? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saluditos para Diana Villa! ¡Hasta la casa de Don Pelón! ¡Saluditos de parte de Ramirito! ¡Del Chamoy! ¡Saludos para Beto de la Trinidad! ¡Claro! ¡Saluditos a mi compa Beto de la Trinidad! ¡Beto Beltrán! ¡Beto Beltrán! ¡Un viejón! ¡Adiós! ¡Claro, pero él, como es el tirador, se tiene que abrir al otro lado! ¡Para acá nunca se pone bien! ¡El tirador todo el tiempo se tiene que abrir al otro lado! ¡Sigue la bola! ¡Sigue! ¡Era! ¡Y está traída la bola, amigos! ¡Y fue Raya del Ramón, amigos! ¡Seis iguales! ¡Careada pareja, eh! ¡Muy parejita! ¡Qué bárbaro, empezaste muy bravo! ¡Pero qué, hombre! ¡Así es! ¡Oh, estos secretarios andan hogados ya! ¡Uy, Trey, ese! ¡Buen tope! ¡Sigue la bola! ¡Vamos a ver! ¡Nombre, regalada! ¡Sigue la bola! ¡Buena comida del zurdo! ¡Y está traída la bola, amigos! ¡Si fue Raya del Ramón! ¡Se va arriba! ¡Siete, seis! ¡Este, todo es la bola! ¡El sin fiebre para su lado! ¡Tirala al otro lado! ¡Y eso, pelón! ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice? ¡Andan hogados todos! ¡Ay, Red! ¡Ay, Red! ¡Sigue! ¡Ay, cómo está! ¡Uy, cómo está! ¡Cómo está! ¡Sigue la bola! ¡Ya le agarró el Choco! ¡Vamos a ver! ¡Buena comida del zurdo, eh! ¡Y está traída la bola, amigos! ¡Ahí está! ¡¿Usted juega a Bolívar? ¡Y aquí empechí! ¡El cifrán que nos cuento! ¡Usted todavía! con polvo con polvo y camarón de casablanca y yo dije seguramente dale descuento para la otra que vaya como que no que salió la señora ya por favor me meto lo tendiendo no la estás cuidando para ti atiéndelo muy pasada sigue la bola y está traída la bola amigos cambio de cuadro se quedó en seis malas el inés salvador frías ahora sí la comandante salvador frías está en línea alego saludito mijo hasta la trinidad salvador frías aquí andamos mijo en la trinidad de parte de parte del comandante 10 11 y 12 ahí nos vemos está contando esto hombre qué mal rumbo lleva mi dinero toro qué bárbaro madre la vida es a las cinco no pasar de ahí para las cinco y me estamos estar pagando la caseta y de la rodeada en la roya me la es que la lleva mucho a las peles de gallo muy buenito rumbo tu vieja a la caseta le vamos a rodear no como para visitó tiene más vista que las carillas mx miguel ángel estás en línea miguel ángel a estas horas no quiere pagar entrar el laca dice por eso envía saludos al chaval que pasó miguel ángel tiras oye que ahora no tiras al cuello que anda bravo anda bravo no mames qué buena bola el zurdo es sigue la bola buena bola el choco sigue quien la va a levantar ahora mira oye qué bárbaro qué buenas bolas qué buenas bolas estos babies bueno no 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 sigue la bola atrevida no 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 El dinero es que no tiene toque No se ha rotopado No se ha rotopado por eso Buen tope del Ramón Amigos y ahora si Salió el punto ¿Cómo vamos secretario? 6-1 Mira, mira Y después bien temprano Comisario, hombre Mira hasta el agua Sigue, facilita La mano del Choquito Vamos a ver Buena combina Y fue raya amigos 2-6 Adere, sigue la bola Sigue Sigue Mira el surdo, hombre Roger Sigue, sigue ¿Para que la vas a enojar? La acción ¿Para que la vas a enojar? 2-6 2-6 Está afuera la bola Amigos y fue Raya del Inés 7-2 ¿Para qué le hace casal Tino Ramón? Ramiro Profe, vieras como se empina Lo bota Ramiro, que bárbaro Se lo empina igual que él Pero no ha metrado Ni una abeja les deja Sigue la bola Fuera Excelente tiro al Ramón, amigos 7-2 Dos lacariadas ¿Qué dicen mis amigos a la luz fría? Dos buenas para el Ramón Siete malas para el Inés ¿Qué dicen mis amigos a la luz fría? No sé, pues está en línea ahí el viejón ¡Madre! ¡Qué buen saque, amigos! ¡3-7! ¿Está libre o qué? ¿Para qué le hace enojar, pues? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tres! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¿Qué dicen la luz fría? ¡Tres, siete, dos, no? ¡Tres! ¡Siete, tres, va! ¡Fuera! Sigue la bola Ya la agarró el zurdo Vamos a ver Buena combina del choco ¡Qué bárbaro! ¡Sigue! Ya la agarró el zurdo Mira, estaba parado el zurdo ahí La va a tirar el zurdo Vamos a ver que dice el vedón Amigo, parecía que estaba quemado No puede borrar El zurdo no puede borrar Si no la miran los jugadores Tiene que ir a verla la verga, no sea culón Tiene que ir a verla la verga Te la voy a dar verga ¿Por qué? ¿Qué hiciste Marcol? ¿Qué hiciste Marcol? ¿No dijiste que la fueron a ver? ¿No dijiste? Y la dieron lula verga ¿Por qué la borra? ¡Para que vea verga! ¡Para que vea y pierdo verga! ¿Qué tengo que hacer? ¿Que pierdo verga? ¿Me está diciendo? ¿Qué es que está marcol? ¿Qué es que no me está dejando? ¿No me está dejando? No puede ver la bola y la borrar ¿Tú la verga? ¿Tiene que ir a verla? ¿No te vas a dejar de borrarla? Sí, no puede borrarla No puede borrarla ¿Qué es la ventana? El veedor todavía no iba ¿Lo mismo? ¿Y qué te va a marcar? Si ya la había marcado el veedor No la puede borrar No la fue a ver La tiene que ir a ver Pero si no la estaba dudando La bola no puede borrarla Se alegó y se le dieron nula ¿Por qué no la fueron a ver? ¿Tú crees que mojamos bata y más? ¡No te vas a perder! ¡Qué es tu viejo! ¡No estás jugando tu dinero! ¡Así que me lo vas a matar! ¿Tú le vas a matar por otro o qué? No, pero acá está el del torneo ¿Qué es que la vida mía? ¿Tú la fue a ver? ¡No la fue a ver! ¡No la fue a ver! ¡No la fue a ver! Se pasó de verga el morro Se pasó de verga El vato va a ver o no Si el veedor la mata Pero eh wey Pero haz de cuenta que el veedor ahí está vendido con ustedes Haz de cuenta que el veedor está vendido con ustedes Porque la obligación de él es de ir a ver la marcada ¿Tú qué puede ser? ¡Quitalo! ¡Quitalo! ¡Que lo quite! Pero tenía que ir a verla antes de marcar Ya marcó yo la bola Por eso pues tú estás bien Tú estás bien yo estoy hablando de él Yo no compré agua yo estoy viendo sigue la bola Ahí está era para que vea no te la marcó Para que vea 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 Estamos de atrás y anda le pegamos con una pulón Pero yo no me estoy diciendo No me voy a meter a ver la bola yo ahí Ya bomba ya No me voy a meter a ver la bola wey Ya te retacaste wey Ya te retacaste wey Ya te retacaste wey Ya te retacaste wey Si te la había dado y después se retacó yo te la había dado Ojo pudo eso es otra cosa Desde que él es lo que se ha metido No me gritan los he metido ¡Macha! La iba y la vez y la parte De que se ha metido ¿Como te aguardas? ¿Como te aguardas? Votras ¿Ya lo he metido? ¿Como te aguardas? ¿Como te aguardas? pero pero si él dijo está que más tú tienes derecho de borrarla así es así así pasó así pasó la marco antes de verla y después se reflejó pero si él dice que está mala de la puede borrar pero también tiene derecho de ver los jugadores y también tienen derecho de los jugadores sí pero si el veedor está diciendo está mal a la bola es porque ya lo está dando está bien lo que es el surdo es que el morro se ha refrescado pero ya le había marcado si el morro le ha marcado mala el surdo la puede borrar pero pero también tienen derecho los jugadores del otro lado contrario mirar la bola a ver si no está mal pero ellos no saben si él está marcado en la raya no está marcado en este lado es que el ramoncito estaba bien rayando el ramoncito le hubiera rayado todo así como ponen la llave que pone el bigote algo que llama el charol el charol así uno no más lo que leen para talento hay que no parte la sandía hombre el rastrío no tiene ni filo dice el chino es mala para el surdo porque aquellos si la habían pedido exactamente chino pero si el veedor chino la está dando mala pues la dio mala primero güey el surdo se avivó y la borró pues antes que la vieran porque ya la había marcado mal la vez ah ee 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 cambiaron de veedor amigos es el pandora sigue la bola sigue la bola sigue sigue está traída la bola amigos sigue sigue y ya no amigos y fue raya amigos del INES buen saque del bomba que raro que falle la raqueta que pasó no se puede salir porque es torneo pues si se salen tan perdidos que se que... una bomba levanta más que elela la pila es que tu chino el moniato marcó que estaba que no estaba quemado pues eso fue lo que marcó el moniato que no estaba quemado y el zurdo de bola laborrojo es que él hubiera dejado que continuara la jugada lo que pasa es que se adelantó ahí pero si estaba quemado no él se equivocó pues es como si una bola que tiras un claro y cae un poquito un poquito dentro y el bebé dice que está afuera tú vas y la vas a borrar y que le vas a alegar a nadie solo es el wilder claro que si wilder muy bueno wilder lástima que no le agarré mi tiempo si no sigue buen tope el Inés sigue la bola que dice el vedor sigue la bola y está traída la bola amigos y fue raya del Inés 1-3 solo salpica colmillo de jabalín dice mi compa a la isla no me hable también que estaba allá también que estaba allá en la verga no le mete la mano y sigue el del rastrío sin filo vámonos 3-1 saluda mi compa Esteban Alameida el mejor jugador de la cancha Raquel Flores saluditos más bolitas te has mandado a topar este lado y te la pasas conmigo abajo amigo esta mala sigue la bola le dio mal al saque el Inés y está traída la bola es un clarón la neta se la pasamos por el medio de Ramón a la bola bola de Ramón a la bola está amanecer molido de lo que ha estado parado sigue sigue la bola ya la agarró el axel vamos a ver la tira el axel sigue 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 la bola buen tope del Ramón buena combina del zurdo mira mira y dice todo un saludo al Bove en nuevo fichaje de galleros que Galleros FC El bobe Buen tope, sigue la bola Y está traída Ya se calentaron estos El comisario anda con todo Saludos a la gente de Tijuana Dice mi compa Saúl Velázquez Una bola Brinca sin ganas cuando arremata el plebe Brinca más ganas cuando va a tirar ¿Cómo no le caería? Tres, dos Tres, una Mira aquí Mira aquí ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira el chido, güey ¿Por qué? 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 4, 1 4, 1 El bomba volteó en chinga 4-1 4-1 amigos Ahí arriba el Ramón, buenas a buenas Sigue, sigue la bola Va muy lejos, sigue Sigue, buena bola el Choco Sigue, sigue la bola que dice el Vedor Sigue la bola, y está traída La bola amigos Y fue raya del Inés 2-4 Están pidiendo retención del Inés ¿Qué están pidiendo ahí? Sí, sí, sí Cuando el remate le puede tentar las veces que él quiera arriba Mientras esté en el aire Sí, sí, sí Sí, güey, pero se vale el remate, pues Dice un saludo a la bocina Que esta noche Cenó cigarros con coca Qué pasó, Zina, amigo La combina estrella de Juvilete Buena, ese es el saque Ese es el saque por la radio Buen, claro, buen, claro, buen, claro ¡No! Hasta que dicen algo coherente Que no nos va a pagar Bueno, viene verga gente aquí por la prepotencia Saludos al Cenizo, el mejor jugador de pool. ¿Qué? ¿El Cenizo? Se las están cambiando todos. ¿Están mandando los saludos? ¡Buen saque! ¡Buen tope! ¡Sigue la bola! ¡Ya está traída, amigos! ¡Está buena la bola! ¡Oye, todas las piden! ¡Ya agarraron a estar pide y pide, hombre! ¡No las pueden traer uno porque las piden los otros, hombre! ¡Qué vergona! ¡Buen saque! ¡Sigue la bola! ¡Pero se la va a poner allá! ¡Buen saque! ¡Sigue, sigue! ¡Fácil la mano del Bombas! ¡Y está traída la bola, amigos! ¡Y fue raya! ¡3 a 4! ¡Pero el plebe está amarrado tirando y topando! ¡Pero el bombón es muy seguro para el segundo! ¡Pruémoslo! ¡Los rey de las pasas de dos! ¡Bien! ¡Los rey de las pasas de dos! ¡Madre! ¡Está bloqueando el plebe! para que así las tiradas tú tigre para que es lástima para la lástima y te juegan estos tres aunque no es la de éste le van a ganar a ver si te animas, no necesitas alas en eso, esta playa te ganan a ti cualquiera ahí están, métete con lo que se quiera ahí, ahí están los dos tercias con los que te metas te juegan los playas a ti ¿Usted lo va a meter? ¿Sí? No, no, déjame meter, llora por qué ¡Epa! ¡Fuerte declaración! ¡Qué buen claro del Ramón, amigos! Me va a ir a favor Me va a ir a favor a ti Tienes años que no ganas una cariada aquí tú en Sinaloa ¡Años tienes! ¿Por el otro lado? ¿Por el otro lado? ¿Por el otro lado? ¿Por el otro lado? No está en contra porque ya sabemos que la va a perder Tú dices que no ganas, Beto La cariada la pierde Pero lo que le das por fuera A mí que me importa lo de afuera Pero la cariada la pierde ¿Quién le fue usted? La cariada la pierde, él gana y yo soy yo que gana Sigue la bola Está traída la bola, amigos Y aparte remangó el perro, el Axel, allá Le van a cobrar el perro al Axel Un perro galgo, allá remangó el Axel Te dejaron parado, zurdo Zuno, que clarón te dejó parado, loco Está enojado, ya Ah, ¿no le gustó? Dice Toro, todavía el sueño Dice De las cariadas que ganó el pelón ¿Tengo de los veedores o qué? ¿Quién va a retegar? Cambio de vedor Otro vedor Ok, ¿quién va a mediar? ¿Quién va a mediar? ¡Rombo! 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 ¡No te vas a mediar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está malo, no! ¡Está malo, no! ¡Está malo, está malo! Vamos a ver, amigos Porque va a haber cambio de vedor ahora Va a mediar el comisario Apenas iba a dejar el rastrillo Me sorprendió el bronco hoy con esa rayada ¡Sigue la bola! ¡Sigue! ¡Ya le agarró el choco! ¡Sigue la bola! ¡Yos, se andan arrastrando, hombre! ¡Y está traída la bola, amigos! ¡Qué flaco! ¡Oye, Choco, cálmate, hombre! ¡Hay que ser! ¡No, hombre! ¡Cuatro, tres! ¡Cuatro, tres! ¡Lo bueno, se me ha caído, mira! ¡La última! ¡Ah, no! ¡Se cayó! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Y el mando no me firmó! ¡Halo, mi amigo! Abusaba con el Liga de Brazosos, del otro día me dio un chito que cuando vi este mal empiezo a saltar. No, pero no te preocupes, no te preocupes. Yo siempre fui deportista, siempre bueno que no hagan las sillas. Ya no, pero escribí el morro en el boxeo ahorita. Sigue la bola, ¿quién la tira? La tira el RG. Vamos a ver. Y está traída la bola, amigos, y se emparejó la cariada a cuatro iguales. Pues que si le ahoga a este lado, le roba el destino fuerte. Lo mal que se va a hacer. Lo malo es que no me grabaron. El parro ni se dio cuenta. Sigue la bola. Vamos a ver. Y está traída la bola, amigos. Si le dice el Axel, así se tira. Le dice el Ramón y fue raya. 5-4, se va arriba el Inés. Tiene que ajustar al Ramón. Tiene que ajustar. 5-4, se va arriba el Inés. No, ellos están jugando, no, otra vez. ¡Gira! La otra la agarró. Pulpo historia, Jesús Ramírez. Ahorita le voy a decir que platica una historia. Pulpo, a ver, mijo. Vas a salir televisión, mijo. Hay historias. Una historia. Estaba a hacer una petición. Tú sabes muy bien que yo nunca te pido nada. Dice Jesús Ramírez que le cuentes una historia. No es de las tuyas, de las tuyas. Ah, Ramírez. Tú cuéntale una, mijo. Tengo un chingo de anécdota, mijo. Tú cuéntale una, nomás. ¿Sobre cuál es el tema? ¿Volibol, gallo, caballos? De lo que tú quieras. Trabajo, trabajo. ¿Cuál quieres escuchar, Ramírez? Quiero que primero digas qué quieres escuchar. Cuando llegaste con el sombrinito. Ahorita te va a contestar Jesús Ramírez. Y quiero que le platiques una historia de lo que él te diga. Sigue la bola. O de los cursos de Howard, mijo. Ya le agarró la acción. Sigue la bola. Buena combina. ¡Ira! Está traída la bola. Un saludo para Ramoncito que le agarra los ganchitos que tira con el... ¿Qué? ¡Ay, ñiñe! Que cuéntale la del desierto. ¿Cuál es el desierto? Ni yo me la sé. ¿Para el desierto? No sé. Mándame una capa para darme una idea. Tengo muchas como la del puente. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, ay, 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 ay! Le entró el saque al Ramón, amigos. No me voy a pasar contigo como tú. No me voy a pasar contigo. Quiero yo. Yo no me voy a pasar contigo. Pedar. ¿Cómo vas a hacerlo? Se está muriendo, pero no me voy a pasar contigo. Seis cuatro. Dice que cuando andabas en las fronteras es un historión. ¡Oh, cuidado con las fronteras! Se me bloqueó el cerebro. Fíjate la emoción. ¡Sigue la bola! Sigue, sigue. Ya la agarró el zurdo. Vamos a ver. Buen tope del Inés. Sigue la bola. ¡Sigue la bola! ¿Cuál rayale? ¡Y qué buena bola del zurdo, amigos! Y está traída la bola y le quita prácticamente la raya del Inés. La del desierto, dice el chino, también. La del desierto, amigo. ¿Qué es el chino? ¿Qué es el chino? El chino Pires. Pero... ¡Unta madre, güey! ¿Por qué es el desierto? Ella dice que eres muy mentiroso, que por eso no te acuerdas. ¿Quién dice? Pues no sé. Ella está diciendo a la Is Fonseca. Cuéntame una, pues, amigo. Cuando andabas en el desierto, no sé. Cuando fuiste con los un fronito para Miguel Alemán, que agarraste a un moro. ¿Te acuerdas? Ah, te acuerdas también. Sigue, sigue. ¡Sigue la bola! ¿Qué está traída la bola, amigos? Si fue rayo del Ramón. 6-5. Tengo toda la mente metida en el voleibol ahorita. Discúlpame, Ramírez, porque como estoy apuestando, estoy en mi culo a todo. La de la frontera, mira, otro, mira, la de la frontera. ¿Qué digo? ¿Qué digo es de ahí? ¿Lo están diciendo ahí? El levanta del surdo, no tiene nada para Dios. Es el sermenta, Pacheco. Es el bigote. Sigue. ¡Ira está afuera la bola, amigo! Y fue rayo del Ramón. 6-6. Hoy se va a acabar la carena. ¿Vos la vas a contar, hombre? ¡Qué bárbaro, hombre! ¿Hay cuenta que estaba en la cámara en Televisa? Se puso nervioso. Me agarré el palito excedico. Ahí se la llevo. Te disculpame, pero me aculoné. Cuando fuiste con Miguel Alemán con el sofrerito, que fuiste a la barrona y que te coqueteó a la mujer. Ah, la viejita, la viejita. ¿Qué te acuerdas de la...? ¿Qué te acuerdas de la...? ¿Qué te acuerdas de la...? Fuimos a Miguel Alemán y una doña ahí en el barrio tuyo. ¿La tierra? Y me captó una viejita. Se quería ir conmigo para el alemán, pero no, no me sigo el rollo. No cabía en el carro. ¡6-6! ¡Verdad! ¿Cómo hay que rescatar? Seis iguales. ¿La del desierto? ¿Cuál es el desierto, pulpo? Porque tengo tanta... ¿Vos, una cuenta, una amiga? ¿Cuándo me dieron los martes en el casa? Sí, dí, a ver. ¿Qué le robé los anillos? ¡Oh, qué! Ven, cuéntale, cuéntale. Sigue la bola. Vamos a ver, buena combina. Y está traída la bola, amigos del Ramón. ¡Venga! ¡Oye! ¡Ven, ven, 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 zurdo! ¡O tú! ¡Qué parón de la red! ¡Oh, no sé! ¿Qué están diciendo ahí? ¡Ven, ven! ¡Mire! ¡No recuerdo! ¡Alta, cabrón! ¡Ah! Una vez traí un pantalón blanco y me tiró un pedo con París México. Bueno, hay un pedico y me pasó lo que no. ¡Ja, ja, ja! ¡Pantalón blanco! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo andas? ¡Pantalón blanco! ¡Y blanco! ¡Llevo en una fiesta que... ¡Ah! ¡Volaba en el rancho! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres de noventa mil dólares! ¡No me le daba más que le daba! ¡Vá, tú, vá, tú! ¡Noventa mil dólares en la bolsa! ¡No! ¡No, pues, seis mil! ¡De este, el seis mil me lo gané el o no! ¡Ay! ¡Dónde es! Un punto para perder la gente de dos puntos 4. ¡Sey, seis! ¡Sey va a la calidad! Tuvieron 6, 4, a ver, el Subio Sestino que le hizo, hizo la diferencia. ¡Hay un punto para perder la gente de dos puntos 4. ¡Ah! Lo tiraron, dos veces lo tiraron Ah, sí, pero el zurdo los tragó Sigue la bola, qué buena bola el zurdo Sigue, la va a tirar él Sigue la bola Está muy atrás Mira, se anda arrastrando el viejo, sigue la bola Sigue la bola Mira, ya la agarró el choco, sigue Vamos a ver Y está traída la bola, amigos Y fue Raya del Ramón Siete a seis Se va para el Ramón Se desesperó el Axel en esa bola Ah, no quiere batallar Vámonos Sigue la bola, él agarró el zurdo ¿Quién la tira? ¿Quién la tira? ¿Quién la tira? El choco Vámonos La agarró el bombas, sigue la bola Sigue la bola, sigue Y está traída la bola, amigos ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena bola, agarró el choco! ¡Ay, madre santa! No se quiere acabar la careada Muchos perdieron ya, muchos dieron las siete ¿Tú perdiste? ¿Se irá a alargar? ¿Qué irá a pasar, amigos? Esta se larga No tengo la corazonada Yo la tengo Se larga la bola Yo cuando digo Es porque tengo la corazonada No desaque Le va a tirar Abajo al Axel ¿Quién le saca el bomba? Siete a seis Se va para el Ramón Vamos a ver si se alarga Abajo al Axel El Axel la va a tirar Abajo al zurdo Vámonos Les recuerdo que esta es la final Buen tope de saque Vamos a ver Buena combina Y ya la agarró el RG Vamos a ver ¿Se puede alargar? ¡Ay, madre! ¡Y se alargó la careada! ¡Baja! ¡Baja a cinco! ¡Ey, Jackie Meche! Estaba ardiendo el bomba ¡No estaba! ¿Qué le dice? ¡La madre! Se la topó la bola, Ramón Y se le iba a agarrar facilita El plebe Ya se alargó la careada, amigos Baja a cinco Está temblando minero, toro Una vez nomás Una No se va a alargar No, verga, que pierda Vamos a irnos pa' allá Y el bomba reta al zurdo Mira Zurdo contra zurdo Vámonos Cinco, cinco Ya se alargó Quiero que metas uno por allá Que le hagas que nos pierda la guerra ¡Ay! ¡Nada, nada, nada! ¡Bárbaro! ¡Qué buen rumbo! ¡Lleva mi dinero, toro! Ahí está Facilito ¡Qué buena combina! ¡Sigue la bola! Que dice el vedor Está mala la bola, amigo Ya estaba marcada Ya le había marcado al vedor Porque le pegó en la cabeza Está diciendo En la cabeza Está bien marcado En la cabeza Está bien Pero En la cabeza En la cabeza No le pegó 6, 5, amigo La carrera arriba El Inés Tiene saque al zurdo Vamos a ver La una y media Qué chulada Está afuera El bomba se ríe del zurdo La van a alegar La van a alegar Parece que la gente la da afuera Ya se la dieron fuera Qué buen rumbo lleva mi dinero, toro Ya estando abajo Así es Buen vedor Lo felicito, compa Eso es Y el laca queriendo golletear un bote Al vedor Sigue Sigue Abajo Y está atraída la bola Lo que quisiera ver yo Lo que pasa es que El Inés No mete las manos Ay madre Lo movió muy feo con el saque Ya le agarró el choco Sigue la bola Va a la combina Sigue No Pasó la bola Parecía que no había pasado la bola Parecía que no había pasado la bola Amigos Qué bárbaro Sigue la carrera 6-5 La candón Tiene los pelos de punta Ya se vació la hielera El viejo Cabeza de cotonete Pidiendo coca No, yo no Tienes tú, pero No, no ¿Estamos bien o qué? Estamos bien ¿Quieres un blanco? No, no, estamos bien No, no, estamos bien Estamos bien No, no, estás loco De aquí Mechi anda on fire Casi le ayudaba al choco Levantar la bola ahorita Tiene que sacar el bomba Gira el bomba Sigue la bola ¿Qué dice el vedor? Está mala Está mala La bola Ya la marcó el vedor Amigos Se le chorrió al sur Y fue raya del Inés 7-5 Se va para el Inés Un saque del bomba Dando la vuelta al Inés Sigue la bola Buen topes Vamos a ver Buena combina Y está traída la bola Amigos Que buen rumbo Lleva tu dinero Chamosito Ahí la lleva el Inés A ver cómo saca el sur Uy, buen saque Buen saque Vamos a ver Y está traída la bola Por arriba del Ramoncito Tira el Inés Así la miraba la carrera Yo de pareja No le dije Que iba a estar muy pareja La carrera Aunque ella era Para cualquiera Puede ganarla Pues todavía No ganaba Pero Demasiada pareja La carrera Demasiada pareja Pero ¿sabe por qué Esta pareja? Por el amarre Que le hicieron al Inés Saca el bombita No hombre Está lequísimo La bola esa No está lejos Sacó como un metro El bomba 7-5 Arriba el Inés Se va para el Inés Ya se alargó una vez No más la vio No cayó muy lejos Cayó como una cuarta No más la vio Está intensa la carrera Está intensa Está intensa Quien saque el sur Vamos a ver Madre Qué buen saque Sigue la bola Qué está traída Qué buena bola De momento El saque Se lo puede bajar El rey El A14 parece que costó 10 mil pesos No cabe Saca el bombita Buen saque Sigue la bola Buena comina Ay madre Ay madre Qué 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 Está jugando libre Calmate Ramón Hombre Ay madre Tiene el saque Tiene el saque Sí Estás traída Tira toro Fíjate Por arriba del Ramón Tira al Inés No, no, no El tiro del Ramón Estuvo excelente Aquí se vale Ven quitando el equipo Estamos neutra 7-5 amigos Se va para el Inés Tiene el saque Parece ser el bombas Vamos a ver Tiene el saque El bombas La tiene que quitar el Ramón Está presionado Ahí onda lo mira El de la presión Ramón Buen saque Sigue la bola Ahí está Excelente combina Ya la ganó Vamos a ver Acabó la careada señores Sigue la bola Sigue la bola Vamos a ver Buena combina Y está traída la bola Todavía no se acaba la careada Ay madre santa Parece que se iba a acabar la careada aquí Muy atrás le dejó La combina El bombas Ahí al Inés Nada que hacer Vamos a ver Quién le saque el zurdo Ay maye Buen saque Una combina Katunana Inés anda de otro planeta Inés anda de otro planeta Y está traída la bola Amigos Qué bárbaro Inés anda de otro planeta Vamos a ver Vamos a ver Una 40 y no se acaba la careada Buen saque Buen saque Ahí está Vamos a ver Excelente combina El choco El Ramón también se defiende Amigos Esas dos bolas Andan muy bien Ramón Si saca un punto El Ramón Se va a largar la calle Vámonos Viene saque el zurdo Saca el zurdo Eh Hace pinta Hace pinta Ya se planteó el mismo Saca el zurdo Qué buen saque Buen saque Vamos a ver Sigue Ya le agarró el zurdo Quién la tira La tira Yo la tiro Dice Y está traída la bola Amigos Y fue raya 7-6 7-6 Amigos Y yo dije que se iba a largar otra vez Yo dije que se iba a largar otra vez Vamos a ver Poquitas veces me equivoco No creo Apenas que le tiene el saque Con la raíz Vamos a ver Buen saque Tira Por arriba Toro Tirando por arriba Este es el tiro de el corto Pero el Ramón Se está entiendiendo Ramón está tirando Está defendiendo su tiro El Ramón El Ramón está defendiendo su tiro Un errorcito Toro Y se les lleva No va a perder Está afuera la bola Amigos Ese errorcito Usted le podía llevar No le daba la bola No le daba la bola No le daba la bola Es que viene lejos el balón Vamos a ver Tiene saque el zurdo Qué buena bola El Choco Sigue la bola Tira el zurdo Mira Ya la agarró el Axel ¿Quién la tira? La tira el Bombas Y está traída la bola Amigos Qué buena bola La bola Este Bombas Trae claro Fino Todas las bolas La trae el Bombas Todas las bolas Que ha tirado el Bombas De segundo tiro Las ha traído Anda On fire Tiro fino Madre Está cardíaca La careada Hombre Vámonos ya Apto para cardíacos Vamos a ver Les recuerdo Que en esta careada El Inés Va tirando y topando Con ellos libres La que se pase De combina Por accidente Esa bola sigue Anda On fire Sigue la bola Vamos a ver Tira el Axel Se la entregaron Al Axel Tira el Axel Sigue la bola Sigue 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 Qué buena Combina Sigue Ya la agarró La tira La tira La tira Vamos a ver Sigue Qué buena bola El zurdo Sigue la bola Ay madre Sigue Sigue Ya pasó Ay madre santa Vamos a ver Buena combina Sigue la bola Y está marcada La bola Amigos Está cochina La bola De levanta De levanta De levanta De bombas Ay padre santa Ay Se puso peso Todavía no se acaba La careada Yo dije que se iba A largar la careada Y esa bola Que levantó El zurdo Amigos Es para largar La careada El zurdo No cabe Ya hombre Pero le está echando Todas las ganas Está marchando bien Está cardeaca La careada Ay No cabe No cabe La aguja En un pajar Bebé Dile bebé Vámonos El zurdo Puede que meta Vamos a ver Vamos a ver amigos Tiene saque el zurdo Yo dije que se iba A largar la careada Es 7-6 Se va para el inés Pero tiene saque el zurdo Madre Sigue la bola Ay Choco Choco Mira El Choco Le faltó Parece que hay quemada Parece que hay quemada Amigos Vamos a ver Ay madre El vedor Ya se puso a dudar El vedor El vedor Ya se puso a dudar No hay nada No hay nada Dice el vedor No llega Vamos A ver Vamos a ver Que dice el vedor Mira Marcó nula el vedor Amigos Marcó nula el vedor El vedor También loco Este vato No puede marcar nula Ahí Mira marcado mala Mejor Verga La culonada Marcó nula el vedor Amigos Verga Porque Tú tienes que marcar mal Bueno ahí La culonada Vaya que juegan Ahí está raro El vedor Sí Sí Va que Hubiera marcado Bueno o mala Así es Las que más de abajo Se marcan Vuelas o malas No nula Una bola afuera Todavía Vamos a ver amigos Bola nula Tiene saca el zurdo Otra vez 7-6 Se va para el Inés Va con un punto abajo El Ramón Vamos a ver Tiene saca el zurdo Vámonos Buen saca Vamos a ver Buena combina Buen tope Buen tope el Ramón Sigue la bola Ellos se enredaron Sigue la bola Sigue Sigue La tira el bombas Vamos a ver amigos Sigue Ya le agarró el choco Buena combina el zurdo Buen tope del Inés Pero cayó de aquel lado Amigos Y se alargó la careada Baja 5 La careada Amigos Se alargó la careada Otra vez Baja 5 ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Ya no va a salir la careada Amigos Parece que no hay careada La careada Quedó 55 Ya no va a salir la careada Amigos Ya se acabó Parece que Parece que No va a salir la careada Sigue